FOTOGRAFÍA Y VIDEO Fernando Gladys es un reconocido cantante cordobés con una gran trayectoria. Fuimos a visitarlo y ¿sabés qué? Conversamos con él. Y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón si él no puede olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es boesía sin tu piel. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gustazo conocerte. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Un placer muy grande para mí de tenerte aquí en mi casa. Realmente te veía en tele y decía qué bueno este tipo. Qué grande que va a ser cuando sea mucho más grande. Pero yo era grande cuando recién comenzabas. Así que un placer muy grande para mí, de verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece si empezamos hablando de tus comienzos? Sí, por supuesto. ¿Dónde naciste? Nací en Córdoba capital. Ni bien nací, me llevaron a un barrio que se llama Barrio Empalme, que está enclavado sobre la Ruta 9 Sur, a una cuadra del Arco de Córdoba. Después de los cuatro años pasé al barrio Ferroviario Mitre, que está volviéndose hacia el centro, como 10 cuadras. Y ahí viví con mis padres hasta que me fui de la casa y comencé a hacer mi vida. ¿Tenés hijos? Sí, por supuesto. Tengo cuatro niños, niños ya inmensos. El más grande se llama Axel, tiene 31 años. Le sigue Wanda, que es repostera. Axel toca conmigo en la banda, hace coros, bueno, de todo. Maneja el tema del sonido. Wanda, repostera, Bárbara, 25 años, bailarina, 24 años, bailarina. Y Jano Juan Cruz, futbolista, pero también está tocando, está cantando conmigo ahora. Contame, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste un micrófono? Bueno, en realidad comencé a cantar mucho antes de comenzar en Chévere. Yo entré a Chévere en el año 1984 y ya antes me habían contratado para cerrar el primer festival de cine argentino que se hizo en Mina Clavero. Sé que fue tres o cuatro años antes de comenzar con Chévere, por lo tanto pudo haber sido en el año 80. Y bueno, ahí comencé a hacerme conocido y ya fue cuestión de tiempo que me encontrara Chévere y ya me llevó a cantar con ellos y bueno, lo demás es historia, por supuesto. Tu verdadero nombre es Juan. ¿Por qué decidiste ponerte como nombre artístico Fernando Bladis? Fue el gusto de un amigo personal que fue después, en el futuro, muchos años después, quien me llevara a Chévere. Este pibe vivía enamorado de cómo yo cantaba y se ufanaba de mostrarle los cassettes que grababa en mi casa con una doble cassetera y entonces se ufanaba de decir, ¿quién es este que canta? Entonces la gente decía, Diango, claro, yo cantaba parecido a ellos. Y él decía, no, se llama Fernando. Y él inventó ese nombre, Fernando. Así comencé a llamarme y así me conocieron en todos los pubs y así me conoció Chévere cuando entré a Chévere, cuando me llevaron en el año 84 y ellos venían a buscarme y yo me hacía negar. No quería saber nada porque en esa época creo que debo haber sido el mejor pago de esa época, pero dentro del rock nacional. Tenía muchísimo miedo de perder eso que había conseguido en el rock. Me venían a buscar del interior, me llevaban en una trafic, me daban de comer, cantaba, me pagaban y me traían de nuevo. Era una cosa que no existía eso en esa época, no pasaban esas cosas. Si vos querías ir a cantar al interior, tenías que ir por tu propio medio, no cobrabas una moneda, pagabas vos todos los gastos. Y eso que te pagaran era muy raro, por eso no quería entrar a Chévere. Aparte no conocía el cuarteto para nada, nunca había ido a un baile de cuarteto. Así que, bueno, fue cuestión de tiempo hasta que Chévere me encontró y este amigo mío, como sabía que yo no quería ir, me llevó engañado en la moto. Fuimos a dar una vuelta, toca a la casa del Pato Lugones. Y bueno, eso, ya después de lo demás, la gente ya lo conoce, comencé a cantar con ellos. Al toque, me fue bien, qué sé yo, por esas cosas de la vida. Me fue muy bien, a la gente le gustó, se enamoró de mi voz y de mi persona. Yo me enamoré también del público, fue un feedback que se produjo ahí, como un golpe en el pecho entre los dos. Nos amamos y bueno, ya nunca más me retiré. ¿Cómo es ser tan famoso en Córdoba? Es muy fácil vivir en Córdoba. La que todos los cantantes amamos y agradecemos, ¿no? Que es la que la gente te ama y te para en cualquier lado y te pide autógrafos, y te pide una foto, y ya te pide un audio. O sea, hacen de todo para estar con vos. La gente te respeta muchísimo, te quiere, te ama, te lleva a su casa, te hace conocido en su familia. Le ponen a su hijo Fernando. Mucha gente, como siempre comento, que es una cosa rarísima, pero bueno, ocurre. Muchas veces he recibido bebés que están enfermos y los traen para que yo le ponga la mano en la cabecita y los cure. O sea, hay gente que te idolatra hasta un punto tal que piensan que uno, por ese motivo, puede llegar a curar a un bebé, ¿no? Yo creo que son cosas que son muy importantes y muy caras para la gente. El nombre de Fernando Vladi o de cualquier otro artista en Córdoba. Vos sabés que la gente en Córdoba son muy fanáticos del cuarteto y eso nos conduce a conocer mucho a la gente muy así, muy personalmente. Pero no soy un artista que se rompa la cabeza por ser el mejor, el más encumbrado, el que tenga más plata y todas esas cosas. O sea, vivo, como ves, en una casa humilde, bien, vivo bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo te lleva crear una canción? Yo creo que para crear una canción a partir de mi musa, me lleva minutos, segundos. Normalmente la gran cantidad, la enorme cantidad de canciones que he compuesto, los he soñado. Yo sueño la canción y se arma en el sueño con letra y música. Automáticamente sé que estoy soñando, me despierto y cuando tengo esa época de musa, sé que tengo que dormir con un cuaderno y una lapicera en la mano, el celular en la otra. Así que duermo en la almohada, con la cabeza en la almohada, pongo un cuaderno al lado, tengo en la mano izquierda un celular y en la mano derecha una lapicera, una fibra. Que me posibilita escribir en cualquier parte del cuaderno sin forma, porque si tengo que despertarme, cambiarme o ponerme una bata, bajar, ya me olvido de la mayor parte del tema. Entonces aprendí con el tiempo que es la mejor forma. Hoy actualmente ya no hago eso, por supuesto. Agarro el celular, siempre duermo con la aplicación de la voz, de grabar mi voz. En toda tu carrera ya cumpliste un montón de sueños. ¿Te queda alguno por cumplir? Sí, yo creo que sí, me quedan muchos por cumplir. Me gustaría, de hecho estudio toda la semana, me gustaría aprender a cantar. Un día poder decir, bueno, puedo cantar cualquier tipo de canción y hacerlo excelentemente bien. Que mi voz esté preparada siempre para cantar, cuando realmente lo hace, únicamente cuando voy a subir al escenario. Me gustaría mejorar como persona, como hombre. Me gustaría, me gustaría, me hubiese gustado conocerlo Juan Gabriel, por ejemplo, en el escenario. Me gustaría haber conocido a algunos artistas de Buenos Aires que nunca conocí, nada más que en la calle una vez. Y por eso me quedé a vivir en Buenos Aires un tiempo, cuando comencé a vivir en la calle. Creo que sí, creo que el placer más grande que podría tener en mi vida es no solamente ser un buen padre, ser un buen hombre, mejorar cada día, llegar a lograrlo, sino poder decir, soy un gran cantante. Eso creo que es lo más grande que me podría pasar. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por todas tus palabras. Fue un gustazo conocerte y choque los cinco. Gracias, amigazo. Muchísimas gracias. Gracias a vos por haber venido a mi casa. Un abrazo a toda la gente de Córdoba, a todos mis amores, como siempre, como siempre digo. A toda la gente de Córdoba que me quiere, un abrazo enorme. Y hasta cada momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigo. Yo sé que tú vendrás, lo sé, te esperaré. Fumando aquí en la esquina, nuestra de tu casa. Siempre quise saber que ha sido la razón para escaparte de mi pilado. Afuera llueve tanto, adentro tanto frío, que solo estoy vacío en este cuarto mío. No te puedo olvidar, no puedo respirar, cuando recuerdo que te has ido, que te has ido. Antes de despedirme, quiero desearles a todos los maestros que tengan un muy feliz día. Y no se olviden de que nos podremos volver a encontrar el próximo sábado, a las 11 por el 12. Que tengan un excelente fin de chau chau. Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl girl girl